¡Compeón en la luna! ¡Compeón en la luna! Hombre, es muy grande. Para esto, vamos, es muy difícil llegar aquí. Llevamos muchas semifinales ya que nos quedamos en las puertas. Ahora ya tocaba ya. La historia nos debía una ya. ¡Avenida real! ¡Avenida real! ¡Avenida real! ¡Avenida real! ¡Avenida real! ¡Avenida real! Raro que no había pasado nunca. Es una cosa histórica para el pueblo, pero para la provincia en general, porque traerá muchos beneficios para la provincia, creo yo. ¡Avenida real! ¡Avenida real! ¡Avenida real! Porque mi hijo también está jugando en el Villarreal y todo, y estoy contenta y emocionada. Y son muchas sensaciones porque no lo han ganado nunca, y es la primera vez que lo ganan, y quieras que no, mucha emoción. ¡Avenida real! 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 Que los penaltis no los vi. Me metí en una habitación oscura y oía gol, 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 y oía los goles, los goles, los goles, digo, ¿qué pasa aquí? Y cuando faltaba poco, un cohete y me fui para la habitación, para el comedor. Y a mi mujer dice, no vengas aún, que todavía han tirado el último. Pero ya estaban tirando los cohetes. Gracias. Gracias. Gracias.